Antes ayudar era necesario, ahora es imprescindible. Es el reclamo con el que el Banco de Alimentos de Albacete pide ayuda en forma de donación para poder ofrecer alimentos a las asociaciones. Los voluntarios más jóvenes ya se han puesto manos a la obra. Hay que tener en cuenta que las personas que nosotros estamos atendiendo aquellos somos voluntarios ya de una edad avanzada. Entonces los más jóvenes están atendiendo presencialmente las entregas y las donaciones en el banco, pero previo llamada a ese teléfono de emergencias. La recogida se hará de manera presencial y cumpliendo todos los protocolos de seguridad, todo ello para la gente que más necesidad está pasando en este estado de alarma. Esos alimentos van destinados a las asociaciones que atendemos. Si puede entrar en la página web, ahí creo que con bastante claridad explica lo que hacemos, cómo lo hacemos y a quién se lo hacemos. O sea, tratamos de hacerlo con la máxima transparencia posible. En esa página web, además, está puesto así y aparte de eso también están puestas las memorias de las actividades. Una de sus grandes recogidas estaba prevista para marzo y debido a la situación excepcional que se atraviesa, no se ha podido llevar a cabo. Por ello han hecho especial hincapié en visitar su web o redes sociales para realizar las donaciones y no hacer caso o evitar las cadenas que llegan por mensajería instantánea por riesgo de estafa. Gracias. 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 Gracias.